Amigos de FIOTA.COM, nuevo vídeo vamos a arrancar ahora con las camisetas de la Premier League y después vamos a seguir el Championship arrancamos con la del Arsenal tenemos las camisetas del Arsenal y del Aston Villa local y visitante para el Arsenal local y visitante para el Aston Villa pasamos al Brighton y al Burnley Brighton local visitante y alternativa las camisetas del Brighton local y visitante para el Burnley pasamos dos más Chelsea y Crystal Palace Chelsea con tres camisetas local visitante y alternativa bastante feucha la alternativa local y visitante local y visitante del Crystal lindas camisetas del Crystal esta temporada algo diferente a lo que venía a lo que venía teniendo vamos con James y el Everton vamos con el equipo del Everton linda camiseta suplente me encanta esta suplente quizás es muy bostera podríamos decir un amarillo un amarillo bostero pero linda camiseta linda camiseta linda visitante del Everton fullham local y visitante pasamos al Leeds United que va a tener el campo de juego va a llegar en una actualización seguramente en unos meses local y visitante me gusta mucho la visitante del Leeds la local bastante simplona la visitante si me gusta tiene un lindo color local y visitante del Leicester pasamos ahora el Liverpool y el Manchester Liverpool local visitante y alternativa las tres del Liverpool con el parche de campeón la Premier que raro el cuello la parte de atrás no esta camiseta como también termina en una B cruzada muy rara bueno Manchester City local visitante y alternativa las tres del City la alternativa y la visitante están buenas en la local mucho no me peal llevamos con el United y el Newcastle United linda camiseta ahí lo tuvimos con Bruno Fernández con nueva camiseta con nueva cara local visitante y alternativa local visitante y alternativa local visitante y alternativa en Newcastle y me quedo pensando con Bruno Fernández si debería estar actualizado hubiese estado si bien escaneado de cuando estaba en el Benfica no si no me equivoco que que podría ser bueno eso habrá que ver Sheffield y Nelson Hampton local visitante la camiseta visitante visitante y alternativa local visitante y alternativa de Nelson Hampton linda esta primera camiseta de Nelson Hampton Spurs y West Brown local visitante y alternativa esta amarilla bastante mea fulera a mi no me gusta mucho la amarilla hay gente que le gusta mira ahora que no la local está un poquito mejor West Brown local visitante mea feo mucho esos colores West Ham y el bulbs los lobitos local visitante para el Warhampton esto es para el West Ham perdón local visitante para el Warhampton local visitante y faltaría la tercera a ver quizás la suman después de momento no viene local visitante y así pasamos lo que vamos a ir al championship con el BornBody y el BornBody Burger local y visitante local y visitante ahora vamos al Birmingham y al Blackburn Birmingham local visitante Blackburn local visitante Brentford del Bristol Brentford local visitante Bristol local y visitante cardiff y el commentary city cardiff local y visitante local y visitante este tiene un diseño medio raro del commentary city derby county del hatterford derby county linda camiseta es bastante simplona bien clásica local y visitante del hars de luton town y el middle board boro vamos a ver lo que está pintoresca y un diseño que tiene en los costados local visitante y alternativa tres camisetas local y visitante para el boro a ver si el boro vuelve esta temporada pero el que más quiero que vuelva ahora lo vamos a ver local y visitante el milbo norwich que acaba de descender local y visitante siempre tienen las camisetas en esta amarilla quizás no me gusta mucho pero tienes un canto siempre las camisetas del norwich pero tenemos señores al nottingham a ver si vuelve en algún momento local y visitante del forest local y visitante de los amigos de preston cooper de otro también a ver si vuelve hace tiempo que se fue y se le complica mucho muy clásica las camisetas esta temporada lindas y me gustan yo tengo muchas camisetas del cooper de su momento de loto que la verdad sacaron los diseños hermosos una camiseta que me gustaron mucho en una cedilla de temporadas las tengo ahí guardaditas con joy leds y un par más de nombres macrón para el reading si no me equivoco en la camiseta de rey y cerramos creo ya casi rotterdam chifo rotterdam local y visitante chifo local y visitante uno de los equipos que tuvo sus temporadas en primera después desapareció no volvió más stock city el swansea ya está del stock que color hinche el swansea que también tiene su la blanca mirá que siempre es una blanca media media ahí le pusieron un toque de diseño le puso un poco de onda y quedó bastante buena bastante linda son sí y cerramos con el wadford creo que una de las mejores camisetas de temporada y el ubicante de los mejores camisetas que hicieron esta temporada quizás algo estrellado pero me gusta mucho en la camiseta del wadford muy buena me encanta me encanta muy linda camiseta me gusta ese diseño siempre en un momento lo tuvo si no me equivoco el equipo sudafricano kaiser algo parecido bueno y el mil bol el mil bol el wikambi que llega después del ascenso en ese partido definitorio llega por primera vez si no me equivoco a la historia primera vez de su historia el wikambi en el championship bueno esperemos que no sea debut y despedida no que aguante un par de temporadas y bueno si llega a la premier league mucho mejor vamos señores con wikambi y con el wadford me despido una de las camisetas más lindas creo de la temporada completa de todo premier league y championship me quedo con el wadford no sé cuál será de ustedes la más bonita también la del united me gusta demasiado señores dejen su comentario abajo cuál le pareció la camiseta más linda de la premier league de la champions no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse canal activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades del canal y nos estamos viendo donde acá en figoastars.com